En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. En el nombre de Dios. Estimados fieles, estimados hermanos, en este segundo domingo de Adviento, hemos oído el Evangelio del comienzo de la misión de San Juan, San Juan Bautista, el precursor del Señor, que envió a sus discípulos a nuestro Señor para, no tanto por él, porque él estaba seguro, porque él sabía quién era Jesús, pero lo hizo más bien por los apóstoles, para que fueran ellos mismos a convencerse de que Jesús era el Mesías. Por eso le envió a sus discípulos, San Juan, y le mandó a preguntar a Jesús si tú eres el Mesías, si tú eres el que debía venir. Y lo hizo para que los mismos apóstoles, ellos constataran que Jesús era el Mesías. Entonces, la respuesta de nuestro Señor a esta pregunta, pues les dijo, pues ver, ver lo que yo hago, ¿verdad? Las obras que yo hago, que dan testimonio de mí, de quién soy y para qué vengo. Y nuestro Señor habla de los milagros que él hacía en ese tiempo, que daban testimonio, pues que él hacía eso en nombre de Dios. Entonces, iré a contar a Juan lo que habéis oído, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y se anuncia el Evangelio a los pobres, ¿verdad? Y bienaventurado el que no se escandalice en mí. Entonces, la tendencia natural generalmente de todos es tomar esto de una manera muy literal, es decir, son los milagros de Cristo, ¿cierto? Sí. Pero, hay que verlo eso también de una manera espiritual, porque a los principios, cuando Jesús fundó la iglesia, cuando Él mandó a los apóstoles, en ese momento hubo muchos milagros, había muchos milagros porque la iglesia comenzaba, y había necesidad de que Dios hiciera algo así muy sensible, muy visible, para que la iglesia comenzara y las personas se convirtieran, pero, a lo largo de la historia, no siempre la iglesia, en todos los lugares, siempre ha habido milagros de ese tipo, ¿verdad? Siempre los ha habido, porque siempre ha habido santos, siempre ha habido... Pero, ordinariamente, no hay siempre esos milagros, ¿verdad? En la iglesia. Pero, entonces, hay que entenderlo de una manera espiritual, que son los signos de que la iglesia católica es la verdadera. Entonces, esos milagros suceden en un orden más espiritual, porque la verdadera iglesia es la que hace ver a los ciegos, pero ver a los ciegos espiritualmente, y ver las realidades espirituales, lo cual no lo da ninguna otra religión, que generalmente viven en un nivel puramente natural, sensible, humano, emotivo, pero no es la gracia interior que nos hace ver, que nos hace palpar y estar en contacto con las realidades sobrenaturales. Entonces, los ciegos que ven son las almas que por la gracia de Dios, por la fe, tienen acceso a un conocimiento de Dios sobrenatural. Y esa es también una de las pruebas de la iglesia. Entonces, no estar siempre a un nivel sensible, es la gran tentación que ha echado a perder a la iglesia, con el activismo, con el naturalismo, con el racionalismo que ha entrado dentro de la iglesia. Y que los cristianos, o los mismos sacerdotes, quieren cosas sensibles, o sea, siempre quieren estar a un nivel puramente sensible en la vida cristiana. Por eso, para quedar bien con la gente, han introducido la música, la guitarra, ciertas cosas atrayentes del punto de vista humano, dentro de las ceremonias de la iglesia moderna, porque creen que así van a atraer más almas, pero son medios humanos que dan frutos humanos y que no dan forzosamente un fruto espiritual. Entonces, que no dan ese fruto espiritual, porque son puramente humanos. Y eso comenzó ya, incluso antes del concilio, ya había muchos sacerdotes que hacían demasiado hincapié sobre la cuestión natural de la vida cristiana, que es importante, ¿verdad?, que tengamos un bonito culto de la iglesia, que tengamos un bonito lugar para hacer nuestras oraciones. Está bien, pero eso es secundario con relación a esa visión de la fe que sólo Dios la puede dar, a esos medios sobrenaturales que sólo son los que realmente nos santifican. Entonces, por ese activismo, la iglesia se fue perdiendo fuerza, porque la verdadera fuerza de la iglesia no son las cosas exteriores, las cosas sensibles, los medios humanos, que a veces son útiles, no digo que no, que son importantes, que son necesarios, pero no están en primer lugar. Entonces, los sacerdotes poco a poco se fueron convirtiendo en lugar de pastores, más bien animadores, animadores, personas que quieren placer a los demás de una manera humana y han perdido de vista esos frutos sobrenaturales, que son los que realmente son la fuerza de la iglesia, aunque no se vea, es realmente el centro de la fortaleza del cristianismo. Entonces, tratemos de fundamentar nuestra vida cristiana sobre todo en razones de fe, más que en argumentos humanos o nuestro razonamiento, que también es útil. Yo no digo que Dios nos pida que nunca usemos nuestra inteligencia, pero debe ser todo más bien fundamentado en razones espirituales, en razones sobrenaturales, y es lo que da más fuerza a la iglesia. Entonces, también puede pasar que entre los mismos tradicionalistas, los mismos que resisten hoy, que tengan un discurso muy humano y mucha manera de juzgar y de abordar las cosas de una manera muy humana y quieren todo hacerlo así, de esa manera, un entusiasmo muy humano, quieren todo sensibilizarlo, más que ir a otro nivel, más sobrenatural. Y pues, los hombres que somos nosotros, que somos de esta época y que tenemos, estamos influenciados por esta época, aunque seamos católicos, tenemos tendencia a dejarnos llevar por esa mentalidad. Así que constantemente debemos reaccionar, constantemente debemos despertarnos a nosotros mismos para no caer en esa mentalidad. No quiero decir que todo lo que hay en este mundo está mal, no es cierto, pero hay que saber distinguir en lo que viene de Dios y hay que saber distinguir en lo que es más importante de lo que es menos importante, para que no caigamos en el naturalismo, en una manera de ver las cosas muy humana o muy sensible y los ciegos ven, es decir, aquellos que ven las realidades, realidades espirituales y de ellas se inspiran ante todo. y esas realidades de la fe pues, este, son una prueba de la iglesia porque ni la materia ni las cosas humanas tienen esa capacidad de hacernos conocer a Dios como Él es, de una manera sobrenatural. Las cosas sensibles, humanas, materiales, nos pueden ayudar a conocer a Dios pero de una manera negativa, es decir, Dios es infinito, es decir, que no, no tiene fin, es una manera negativa de conocer, sabemos que Dios es, pero ¿qué es? eso es lo que es difícil saber. Entonces, el que tiene la fe ya tiene un acceso a lo que Dios es, tiene un conocimiento que sea parcial, pero ya tiene un conocimiento de lo que Dios es. Y, también Jesús nos habla de los cojos andan, los cojos andan, es decir, aquellos que no pueden caminar en el camino de Dios, que sus obras porque están, no tienen la fe, que no tienen la gracia, sus obras no pueden llevarlos al cielo, no pueden hacerlos conducirse hacia el cielo, están cojos porque no tienen la fe, están cojos porque no tienen la gracia, porque no tienen la caridad, entonces, de ahí la importancia de estar en gracia de Dios, de vivir en gracia de Dios para que nuestras obras nos lleven al cielo, nos hagan merecer un cielo mejor, entonces, es importante que no fundamentemos tanto nuestras obras en nosotros mismos, sino en aquellas obras que están unidas a la fe y a la gracia, entonces, los cojos que nosotros somos de naturaleza incapaz de ir a Dios de ir a Dios y salvarnos por nuestras propias fuerzas, pero por la gracia de Dios ya no somos cojos, podemos merecer el cielo, podemos santificarnos, seamos conscientes de esta gracia que Dios nos hace y que es otra prueba de que la iglesia católica es la verdadera porque nos hacemos referencia a la fuerza de Dios que está en nosotros, los leprosos quedan limpios, bueno, en aquel tiempo había muchos leprosos y ver como nuestro Señor los curaba instantáneamente quedaban limpios, es un gran milagro, pues también es como es posible que una persona que está en pecado o que no tiene la gracia en un instante porque se se hace bautizar o porque se confiesa o porque recibe un sacramento, pues este recibe la gracia de Dios o la aumenta, verdad, entonces esta esta este don que hace para que una persona pase de no ser hijo de Dios a ser hijo de Dios es una cosa grandiosa, como es posible que una persona un ser humano criatura humana se vuelva en un hijo de Dios es algo muy grandioso pero estamos demasiado acostumbrados a pensar en eso porque pues en la vida cristiana siempre se nos habla que somos hijos de Dios pensamos que es normal que así debería ser pero no, no debe ser así no es normal porque de naturaleza nosotros no somos hijos somos hombres Dios es Dios nosotros somos hombres pero él nos ha querido levantar nos ha querido asumir nos ha querido llevar hacia él y nos ha hecho sus hijos pues eso es algo que alguien antes de que la iglesia se lo dijera pues no lo hubiera podido imaginar como es posible que un hombre se haga hijo de Dios sea en cierta manera divinizado su alma es divinizada por la gracia entonces la 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 gracia de Dios cuando nos limpia de nuestros pecados y nos hace hijos de Dios pues es es un cambio radical radical en nuestra vida los sordos oyen es decir un sordo no puede oír lo que la gente dice lo que pasa en el mundo porque no tiene la capacidad para oír para comprender eso entonces nosotros por nuestra naturaleza no podemos comprender lo que Dios es en sí mismo nosotros sabemos que Dios es inmortal por medios humanos por la naturaleza podemos saber que Dios es inmortal quiere decir que no puede morir pero no eso no nos dice lo que Dios es nos dice lo que Dios no es podemos decir que Dios es infinito eso no nos dice lo que Dios es sino que simplemente Dios no tiene fin es una negación de algo verdad que es pero que su naturaleza misma no la entendemos por la razón sabemos que es bueno porque él ha hecho cosas buenas en la tierra pero pero solo con relación a las cosas que vemos pero no vemos más allá de las cosas sensibles mientras mientras que la fe la gracia de Dios nos hace comprender la naturaleza misma de Dios nos da una inteligencia de su naturaleza es algo grandioso entonces porque las personas que son ateas que no son católicas no comprenden bien a los católicos que creen que rezan con gusto que van a misa que tienen la fe no los entienden bien dicen estas personas exageran estas personas son un poco fanáticas y no entienden como una persona que cree que tiene la fe puede tener gusto en sufrir algo por Dios que puede tener gusto en decir sus oraciones aunque le cueste hacer algún sacrificio ese gusto de sufrir algo por nuestro Señor la gente que no tiene la fe no entiende eso porque se necesita la gracia de Dios para entender eso esa fortaleza que da el hecho de creer en Dios de amar a Dios esa fortaleza que tenían los mártires la gente que está lejos de Dios no entiende porque como ellos se sacrifican por eso como es que van a dar su vida simplemente por una cosa así simplemente porque creen en Dios pero pues yo no veo a Dios no tiene sentido para ellos esa fe pero para nosotros sí el amor el amor que Dios nos comunica ese conocimiento de Dios hace que los mártires dieron su vida con gusto con placer pues eso no lo entiende las personas que no tienen la fe pero a veces la ocasión para que ellos se conviertan porque se sienten tan impactados por esa ese ejemplo de los santos de los mártires de los buenos cristianos que terminan convirtiéndose diciendo pues esto yo no lo explico humanamente tiene que ser algo más allá de lo humano y por eso se convierten ¿verdad? entonces esas son las realidades espirituales que que muestran que que la iglesia es la iglesia o aquí que Jesucristo era el Mesías y Jesús da esos argumentos pero está otro otro más grande los pobres son evangelizados es decir que la vida virtuosa no basta decir yo creo no basta decir yo tengo soy cristiano pero lo que lo que convierte más a los demás lo que hace más bien es el buen ejemplo y es un ejemplo llevado en la humildad los pobres son evangelizados que llevemos nuestra vida cristiana con una cierta humildad y eso es este es difícilmente comprensible para los que están al servicio del mundo de sus placeres ¿verdad? que hagan porque hay cristianos que llegan a llevar su vida cristiana por vanidad un cierto amor propio y esa vida cristiana se convierte en una forma de fariseísmo que Jesucristo tanto condenó tanto estigmatizó porque ese fariseísmo hace mucho daño entonces llevar la vida cristiana y los grandes dones de la gracia que Dios nos da con una cierta humildad somos criaturas somos debitores de Dios no podemos pretender que tenemos eso por nuestro mérito por nuestras fuerzas por nuestras cualidades personales sino que lo hacemos en toda humildad y eso hace mucho bien a los demás esa actitud de alma que aunque no la digamos aunque no la manifestemos directamente la gente lo percibe y hace bien cuando nosotros llevamos nuestra vida cristiana con toda humildad eso muestra la autenticidad de esta religión eso muestra la autenticidad de esta doctrina de esta fe que nosotros tenemos ciertamente Dios no necesita de eso pero cuando hay almas que son buenas porque realmente son humildes eso es muy difícil que lo consigamos también por nuestra propia fuerza es un don de Dios la humildad entonces pidamosle siempre a Dios que nos dé la gracia de llevar estos dones que Dios nos ha hecho de tener la fe de estar en la tradición de comprender la crisis tan horrible que hoy hay en la iglesia que no sea ocasión de ensobervecernos sino más bien de humillarnos y de llevar esas gracias con toda humildad los pobres son evangelizados ¿verdad? entonces mucha gente se aleja de la fe de la iglesia porque hay malos cristianos porque hay cristianos que dan el mal ejemplo o que se comportan de una manera orgullosa o de una manera soberbia o prepotente o que son muy este incomprensivos con los demás con las fragilidades de los demás eso hace mucho daño pero si nosotros tratamos de ser buenos y llevar las gracias que Dios nos da con toda humildad pues eso también es un don de Dios que hay que pedirlo porque nosotros por nuestra propia naturaleza tendemos a ser orgullosos eso es nuestro nuestra actitud es nuestra entonces ¿cómo es posible que haya una persona que viva en toda humildad? este es muy difícil necesitamos la ayuda de Dios y cuando hay almas buenas y santas eso hace que los demás se conviertan eso hace que los demás digan aquí está lo que es de Dios aquí están esto es una obra de Dios entonces eso es la prueba que es una de las pruebas de la santidad de la iglesia nuestro ejemplo entonces seamos buenos cristianos porque puede haber malos cristianos puede haber cristianos que se comportan mal o que tienen una actitud a veces es una actitud de espíritu una mentalidad ¿sí? o sea ¿cómo es posible que pueda haber católicos que tengan envidia entre ellos por motivos espirituales? ¿por qué él hace una obra buena? entonces dice yo ¿por qué no? entonces hay envidia por motivos espirituales eso es un pecado muy grave que es uno de los pecados contra el Espíritu Santo que son de los que castiga a Dios más severamente y no están lejos de esas personas de volverse fariseos cuidado Dios castiga es como dice el santo cura de Ars esa seguridad espiritual es el estado más lamentable que se pueda uno imaginar una persona que cae en seguridad espiritual es peor que cualquiera porque es muy difícil salir de eso cuando uno cae en ese tipo de orgullo de soberbia se ciega y es muy difícil salir de ese pecado como dicen los pecados de nuestro Señor dijo todos los pecados se os perdonarán pero los pecados contra el Espíritu Santo no tienen perdón así que cuidado tratemos de llevar con humildad esas gracias que Dios nos presenta que Dios nos da y llevémosla con mucha humildad y este entonces Dios va a hacer su obra y nosotros somos sus instrumentos si somos sus instrumentos pero nosotros nos disponemos aceptamos y nos dejamos llevar por lo que Dios nos muestra y ahí es donde vamos a dar mucho fruto primero en nuestras almas y después en los demás en la iglesia en el mundo Dios mediante pidamosle siempre a Dios que nos conceda esta disponibilidad interior para que Dios haga su obra entonces en este tiempo de Adviento nos estamos preparando la venida espiritual de Jesús este día de Navidad que se aproxima pidamosle que nos que abra nuestro corazón que lo disponga y que dé en él Dios lleve a cabo sus frutos sus obras espiritual para que seamos realmente una prueba de también de la santidad de la iglesia pidamosle a la Virgen a San Juan Bautista que nos den su alma tan disponible a la gracia porque la humildad consiste en hacer un vacío en nosotros como dice San Agustín hagamos un vacío en nuestras almas para que Dios lo llene sintámonos poca cosa sintámonos vacío sintámonos lo que somos y entonces Dios lo va a llenar ese vacío pensemos que el próximo jueves es la fiesta de la Inmaculada Concepción la Inmaculada Concepción es la preparación a la venida de Jesucristo porque la Virgen era humilde fue llena de gracia y es la preparación a la venida de Cristo la Inmaculada Concepción pidamosle a ella que nos conceda la gracia de la verdadera humildad y que no es tanto que nosotros queramos ser humildes pidamosle a Dios que nos ayude a ser humildes y a estar disponibles a su gracia en nuestras almas eso eso también se pide Ave María Purísima en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén